Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien lleva de la mano. Para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, abriré ante él las puertas, y las puertas no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! Canten al Señor un cántico nuevo. Canta al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los paganos son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Familias de los pueblos, aclamen al Señor! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamen la gloria del nombre del Señor! ¡Entren en sus atrios trayéndole ofrendas! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! Postrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, ¡El Señor es Rey! ¡Él gobierna a los pueblos rectamente! Aclamen la gloria y el poder del Señor Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Pablo, Silvano y Timoteo Deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los Tesalonicenses Congregada por Dios, Padre y por Jesucristo el Señor En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes Los trabajos fatigosos que han emprendido su amor Y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios Que Él es quien los ha elegido En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes No se llevó a cabo solo con palabras Sino también con la fuerza del Espíritu Santo Que produjo en ustedes abundantes frutos Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se fueron los fariseos Y deliberaron la forma de sorprenderle en alguna palabra Y le envían a sus discípulos junto con los herodianos Maestro Le dicen Sabemos que eres un hombre de integridad Y que enseñes el camino de Dios con verdad y franqueza Y que no tienes miedo a nadie ¿Por qué no miras la condición de las personas? Dinos pues ¿Cuál es tu opinión? ¿Es lícito pagarle tributo al César? ¿O no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo Hipócritas, ¿por qué tratáis de tentarme? Mostradme la moneda del tributo Le presentaron un denario y les dice ¿De quién es esta imagen e inscripción? Del César Dícenle Entonces, les dice Dada a César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios La moneda del tributo La moneda del tributo Gracias.